En el municipio de Trinidad, departamento de Casanare, fueron incautadas 24 botellas de aguardiente antioqueño con estampilla falsa y contenido adulterado en establecimiento público. El operativo interinstitucional nocturno se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y el Gobierno Departamental, con el objetivo de ejercer un control y vigilancia para disminuir los índices de contrabando en Casanare. Posterior a este hallazgo se realizó el cierre del establecimiento. Cabe resaltar que el consumo del alcohol adulterado puede causar serias afecciones que van desde un fuerte dolor de cabeza hasta daño en el cerebro e hígado y ceguera.